Los incidentes policíacos no fueron la excepción durante el año 2012 en la zona oeste de Puerto Rico. Varios policías murieron, unos en el cumplimiento de su deber, otros por distintas circunstancias. También se registraron en el 2012 alrededor de mil muertes violentas. Muchas de estas vidas perdidas eran de personas inocentes. El día primero de enero a eso de las 9 de la mañana se reportó en Cabo Rojo un vil asesinato en plena carretera 100. Se trató del homicidio del sargento Abimael Castro Berrocalis, quien recibió dos impactos de bala en el rostro. Mientras se disponía a expedir un boleto en la mencionada vía de rodaje. Presuntamente el conductor de un auto Toyota Paseo color verde lo sorprendió cuando el agente se acercó al vehículo. Al momento contamos con un testigo, con un sargento de la policía que está siendo entrevistado. Y vamos a corroborar algunos hechos, alguna información que hay ya en Brim. El boceto del sospechoso fue dado a conocer de inmediato por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez. Esta persona corresponde a la descripción que es un trigueño claro, de aproximadamente 5, 9 de estatura, 6 pies, de un peso aproximado de unas 200 a 240 libras, una persona robusta. El asesinato del sargento Castro Berrocalis conmovió a la uniformada siendo el primer policía del 2012 que murió en el cumplimiento de su deber. Durante el velatorio en Mayagüez, el sargento Castro Berrocalis fue ascendido póstumamente al rango de teniente segundo por el entonces superintendente de la policía, Emilio Díaz Colón. Tres días de luto, ¿por qué no mejor? Tres patrullas más o tres policías más con ellos. Y se habla de tres días de luto, esto que lo otro ya, eso no nos va a devolver a las manos de nosotros. Tres días de luto, nosotros vamos a tener luto eterno. Varios días después, la policía arrestó a un hombre de 33 años, sospechoso de los hechos. Este fue identificado como Luis Héctor Sánchez, quien tenía ya expediente criminal, que al día de hoy sigue siendo una persona de interés. Sin embargo, la policía no ha radicado cargos por este crimen. Solamente nos estamos en espera de unos documentos de una agencia privada y de unos certificados del Instituto de Ciencia Forense, un análisis que necesitamos. Y va a depender entonces de la Fiscalía Mayagüez que ellos decidan radicar el caso. En el 2012, la uniformada sufrió una segunda baja, tras la muerte del sargento Víctor Soto Vélez, asesinado durante el mes de junio en Camuy. Entre las teorías sobre este crimen, surgió que el fenecido agente se esmeraba por hacer cumplir la ley, incluso cuando estaba franco de servicio, lo que tal vez pudo haber sido el motivo que le costó la vida. Por este homicidio, se arrestó a Harold Bultrón Cruz, de 25 años, quien según la policía, fue responsable de estos hechos. Los cargos se sometieron el mismo día en que se le rendía homenaje póstumo al sargento. Yo no tengo quejas de él. Donde quiera que él esté, pues él está bien con el señor. Un tercer agente fue asesinado en noviembre. Se trató del joven padre y agente de la uniformada Iván Román Matos, ultimado en medio de un aparente descuido, mientras cumplía con su deber en una farmacia Walgreens de Toa Baja, donde intervino con David Domenech Andino, quien desenfundó su arma y le disparó en el rostro. En medio del dolor, los familiares de la gente residente en San Sebastián hicieron un llamado para que cese la ola criminal en el país y para que se inculque en los puertorriqueños el amor y el respeto por la vida. Puerto Rico no puede ser así. La gente tiene miedo. La gente no puede salir y no puede trabajar porque él estaba trabajando. Cuando nos tocan, ellos no ven que no solamente están llevándole la vida a un ser humano. Hay mucho más allá de esa persona. De otra parte, una muerte violenta se reportó en el barrio Latea de San Germán a través del sistema 911. Allí se encontró el cadáver de Saturnino Casiano Rivera, de 86 años de edad, tendido en el piso del baño de su vivienda, atado de pies y manos, con una bolsa en la cabeza. Familiares y vecinos del oxiso dijeron estar sorprendidos tras el cruel asesinato, presuntamente cometido por un adicto a drogas externo del anciano, con el propósito de robarle dinero. Esos casos criminales así, que son tan salvajes y tan severos, deben coger la persona y no darle ni oportunidad ni tan siquiera ni que hable, porque esos son crímenes viciosos. Eso es una cosa horrible. El principal sospechoso del asesinato de este anciano, de nombre Juan Delgado Merced, de 39 años, fue arrestado una semana después de los hechos en el barrio Obrero de San Juan, tras quedarse dormido en una vivienda donde alegadamente entró para cometer un robo. La violencia no cesó en el oeste. Un incidente sumamente lamentable ocurrió en el mes de febrero en Mayagüez, cuando una bebita de tan solo tres meses de nacida murió tras haber sido sometida por su propio padre, a un patrón de maltrato severo que la llevó al hospital, donde falleció a causa de los traumas recibidos. El progenitor de la infante, Jorge García Figueroa, fue arrestado en el tribunal de Mayagüez, luego de asistir a una visa de custodia que irónicamente había solicitado. Manifestó que lanzaba a la bebé, y la lanzó en varias ocasiones mientras la tenía a su cuidado, y la mamá estaba trabajando. García Figueroa fue sentenciado a cumplir una pena de 19 años de cárcel por el delito de asesinato en segundo grado, tras declararse culpable. Precisamente, el distrito policíaco de Aguada figuró en el 2012 en el tercer lugar de incidencias criminales, con un alza en el número de asesinatos y de escalamientos. De hecho, dos comerciantes fueron asesinados en hechos por separado. El primero fue Carlos Cardona Valentín, cuyo cuerpo fue encontrado en la habitación de su vivienda en el barrio Guayabo. El móvil se trató de un alegado robo por parte de una persona que lo siguió hasta su casa, conociendo que su víctima tenía dinero en efectivo en los bolsillos. Este presentaba varios golpes con un gesto contundente en el área de la cabeza. En el área de la espalda también presentaba un golpe y lo que entendemos es que puede ser herida de defensa en las manos, ya que tenía varias fracturas abiertas en los dedos. Tres meses después de este asesinato, otro comerciante retirado de Aguada, identificado como Hilario Soto Patiño, de 75 años de edad, fue vilmente asesinado en su residencia del barrio Guayabo, también de ese municipio. De inmediato comenzó a circular información que relacionaba ambos hechos de sangre con un solo sospechoso. Horas más tarde, Jesús Olivo Aguiar, de 19 años de edad, usuario de drogas, confesó a las autoridades que mató a sus víctimas para robarle dinero. Ahora enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado. Los sucesos de violencia doméstica también trascendieron en los medios, y es que muchos de estos fueron casos trágicos de extrema crueldad. Igualmente se dieron accidentes fatales, entre otros incidentes policíacos de alto interés público. El barrio Puntas de Rincón también se convirtió en escenario de la violencia de género en el país, cuando en el mes de marzo, Rosanne Rodríguez, de 67 años, fue asesinada por su expareja, Antonio Valle, quien después de cometer el horrendo crimen en el cuarto dormitorio, se suicidó en el patio posterior de la residencia ubicada en el sector Los Tirados. Armado con un cuchillo de aproximadamente 15 pulgadas de largo, le infirió varias puñaladas a su esposa, la señora Rose Ann Rodríguez Medina. Posteriormente de haber cometido los hechos, fue a la parte posterior de la residencia, donde hay una escalera con una reja, y de la reja con un pedazo de soga, pues este se privó de la vida ahorcándose. Aparentemente, el móvil de estos hechos, pues fueron los celos. De otra parte, en Atillo, Arnaldo Torres Ortiz, de 48 años y dueño de un Junker, asesinó de dos disparos a su esposa Maribel Varela Jiménez, de la misma edad, en la habitación de su residencia, ubicada en la calle Urdaz del barrio Pajulí. Luego, este se quitó la vida. El suceso dejó consternados a sus amigos y familiares, porque el matrimonio de más de 20 años aparentaba ser uno feliz, sin problemas mayores. El caballero tiene un disparo y la dama tiene dos disparos. No hay móvil. Al momento, se está trabajando como una escena de una persona que aparentemente, ¿verdad?, le disparó a su esposa y luego se privó de la vida. Yo no lo creía, porque para mí, él era otro hijo, muy sincero que para mí, nunca tuve problemas con él. En Aguadilla, Ester López Román también murió a manos de su pareja, Miguel Ramos Román, quien presuntamente la estranguló en la residencia que ésta alquilaba en el sector La Joya San Carlos de Aguadilla. El móvil fue la venganza. Tras éste, enterarse de que la mujer estaba contagiada con VIH, lo que alegadamente ésta no le comunicó antes de tener relaciones de pareja. Él indicó que alguien le había indicado que ella tenía HIV. Él aprovechó que ella salió el sábado, unas de la mañana, al pueblo, revisó un documento que ella tenía en una maleta y encontró que era correcto, que tenía HIV. Él ya había pensado que si ella tenía HIV, pues le iba a matar. El cuerpo de Ester fue encontrado en estado de descomposición tres días después de los hechos. El imputado enfrenta juicio por asesinato en primer grado. Bueno, no puedo decir nada, me siento mal. ¿Estás arrepentido? Sí, estoy arrepentido. Un caso que movió la opinión pública del país fue el de Marinette Feliciano, quien a mediados de noviembre denunció que la juez Anselma Cabrera del Tribunal de Aguada en primera instancia pospuso la vista a petición del propio imputado y en la segunda citación no encontró causa contra su pareja, el abogado Narciso Pagán Valentín, quien presuntamente el 5 de noviembre la agredió brutalmente en medio de un incidente de violencia de género, donde la presunta víctima recibió severos golpes en todo el cuerpo. Él me arrastró, me golpeó, me pegaba contra la pared, me hizo demasiadas lesiones. Yo gritaba por mi vida. El caso cobró mayor interés cuando se supo que el proceso tras atenderse la querella por la policía no fue atendido de inmediato por la fiscal de turno. La vista enalzada se dio en el tribunal de Aguadilla el lunes 3 de diciembre ante la juez Iris Reyes, traída de este arestivo, quien luego de escuchar la prueba a puerta cerrada encontró causa para arresto contra el hombre que negó haberla golpeado. Nunca. ¿Va a prestar la fianza? ¿Y de dónde son los golpes? De inmediato comenzaron a circular versiones de que el incidente ocurrió cuando alegadamente Marinette escaló una verja de la casa del abogado e irrumpió en su casa donde éste permanecía acompañado por otra mujer. El imputado pagó una fianza de 25 mil dólares y el caso está en el proceso de vista preliminar. Los accidentes fatales, algunos por actos negligentes, también enlutecieron a varias familias. Recordamos el caso del agente de la policía estatal, Dennis Cabrero, quien lamentablemente pereció ahogado al intentar cruzar con su 4TRAC un cuerpo de agua cuyas corrientes eran mayores de lo normal debido a las copiosas lluvias del mes de mayo. La pérdida afligió a la comunidad Mirabales de San Sebastián, donde residía el oficial y donde era muy querido. El golpe de agua cuando le da, el 4TRAC se vira y se lo lleva. La información que tengo es que él no sabía nada. Ha sido un dolor para toda la comunidad, porque es un muchacho muy querido, muy querido y la familia aquí es una familia muy querida, muy buena. Entre tanto, las autoridades sometieron cargos contra el conocido contador de la zona oeste, Luzgado Acevedo López, a quien se le acusa de conducir negligentemente bajo los efectos de bebidas embriagantes y de provocar la muerte de un segundo conductor durante un accidente de tránsito ocurrido el 30 de junio en la carretera 110 de Moca. Según la investigación, Luzgado conducía un vehículo BMW e invadió el carril por donde viajaba Félix Babilonia Valentín, de 49 años, quien residía en el barrio San Antonio de Aguadilla. La víctima falleció en la escena. Vengo un vehículo que venía a aparente velocidad, pierde el control, invade el carril al Toyota que iba frente a la patrulla y ocurre el accidente. Dos oficiales que patrullaban esa vía presenciaron el accidente y declararon en sala que Luzgado se negó a realizarse la prueba de alcohol e intentó obstruir la justicia. En este caso existen conflictos de interés entre el imputado y el Departamento de Justicia por supuestos contratos con esa agencia. La aplicación se da para que traigan fiscales de otro distrito y una juez de Arecibo habiendo ocurrido el accidente acá en Moca, en Aguadilla. Son decisiones que toma el Departamento de Justicia. ¿Tenía una explicación? ¿Tenía una explicación? ¿Se habla también de influencias que pudiera tener este acusado? Desconozco. De hecho, los jueces del Tribunal de Aguadilla se inhibieron por lo que el proceso de vista preliminar fue atendido por la honorable juez Heidi Kiss Rivera, traída de este arecibo, quien en noviembre encontró causa para juicio contra el contador por homicidio negligente. Las intervenciones federales también se dejaron notar en el oeste, cuando el FBI diligenció 35 de 40 órdenes de arresto en el residencial San Andrés de San Sebastián en dicho complejo de vivienda pública. Se alega operaban entre 8 y 10 puntos de droga, cuyas transacciones, según el FBI, eran presenciadas por menores. También agentes federales diligenciaron 13 órdenes de arresto contra una supuesta organización criminal dedicada a importar grandes cantidades de cocaína desde la República Dominicana. Esta es una organización de transportistas que está prácticamente en su base, el área oeste de Puerto Rico, que prestaban sus servicios para traer cocaína en grandes cantidades. Durante esta investigación de aproximadamente 3 años, hemos podido confiscar aproximadamente 2 toneladas de cocaína, se han llevado ya a cabo 36 arrestos durante esta investigación, y también se confiscó 1.8 millones de dólares en efectivo, cuando se estaba tratando de traer o llevar hacia la República Dominicana. Y ahora damos paso a una breve pausa, y al regreso recordaremos algunos de los acontecimientos deportivos del 2012 y aquellos asuntos que involucraron a las comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!